¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Hoy os traemos una receta muy muy rica con uno de los ingredientes que más nos apasionan y es el salmón noruego. Vamos a hacer un salmón marinado y confitado al aroma de cítricos. ¡A por ello! Para esta receta necesitaremos lomos de salmón y luego para el marinado vamos a necesitar sal gorda, azúcar, eneldo, una ramita de canela, cítricos, nosotros utilizaremos naranja, limón y lima, pimienta blanca y luego para el confitado solamente vamos a necesitar aceite de oliva virgen extra y lo vamos a acompañar de una mayonesa de eneldo que haremos con el aceite en el que confitaremos el salmón y que saldrá deliciosa. Hemos pedido a nuestro pescadero que nos dé unos lomos de salmón. Como normalmente te dan la pieza con la piel, lo primero que vamos a hacer es retirarla. Es muy fácil, solo tenéis que coger un cuchillo bien afilado y hacer el siguiente procedimiento. Hacemos un corte en la dirección contraria para meter bien el cuchillo y luego iremos deslizándolo hasta quitar toda la piel de la pieza. Ya veréis que es muy fácil y el pescado queda perfectamente limpio. A nosotros el pescadero nos ha quitado las espinas del salmón pero podéis ver si hay alguna espina palpándolo bien y si hay alguna será grande y se podrá quitar perfectamente con unas pinzas por ejemplo del pelo. Vamos a hacer la mezcla para el marinado. Echaremos en primer lugar la sal gorda, el azúcar, tenéis todas las medidas de los ingredientes en la descripción aquí abajo. Vamos a echar dos ramitas de eneldo, lo separamos del tallo, ralladura de limón, ralladura de lima y ralladura de naranja. Echamos un poquito de pimienta blanca y removemos todo. Hemos preparado en una fuente un trozo de papel de plata donde vamos a poner una base de nuestro marinado. Colocaremos ahora nuestras piezas de salmón y por el otro lado vamos a cubrir también con el resto del marinado. Esto huele de maravilla. Ahora haremos un paquetito y lo dejaremos en la nevera durante dos horas. Después de dos o tres horas, según el grosor de los filetes, sacamos de la nevera y vamos a ponerlos debajo del grifo para quitar todo el marinado. Los vamos a secar bien y vamos a poner a calentar el aceite a 48 grados centígrados. Si tenéis un termómetro para medir la temperatura genial y si no os recomendamos que pongáis temperatura 2 de 6 en los fuegos antiguos y el 3 de 9 en los fuegos nuevos. Echamos una ramita de canela para que aromatice el aceite. Cuando el aceite esté listo vamos a ir poniendo nuestros trozos de salmón en el aceite. Vamos a confitar el pescado a baja temperatura así que aseguraros que el aceite cubre totalmente los trozos de salmón. Y ya sólo queda emplatar. Hemos puesto unos gajos de naranja que le van a dar un toque fresco cítrico buenísimo. Ponemos encima nuestros lomos de salmón. Le hemos puesto unos puntitos de mayonesa. Como os he dicho la mayonesa se puede hacer con el aceite una vez que esté frío y queda exquisito con el que hemos confitado el salmón. Y ya sólo nos queda decorar con una ramita de eneldo y a comer. ¡Ojo al detalle de la mayonesa de eneldo! Esto es ver Masterchef y venirse arriba. Y poco más. Esperamos que os haya gustado nuestra receta de salmón marinado y concitado. Y os animamos a suscribiros al canal para seguir al tanto de todo y activar la campanita para recibir todos los sábados nuestras recetas. ¡Un beso! ¡Hasta luego!